¡Vámonos a presión! Amigo, amigo, yo quiero que me comprendas Y ando buscando A un amor que a mí me quiera No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan No se me olvidan los míos que serán de mí Mi infierna tan opaca Que a mí me alumbra De los besos de la noche están serenas No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan No se me olvidan Por Dios, ¿qué será de mí? No se me olvidan los ojitos de mi Elena Amigo, amigo, yo quiero que me comprendas Y ando buscando A un amor que a mí me quiera No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan los ojitos de mi Elena Cárdeno freso de la noche, pieza y sembrera Se me olvida los ojitos de mi Elena No se me olvida No se me olvida los ojitos de mi Elena